La cuadragésima tercera feria agrícola ganadera, artesanal y comercial de este año, por las fiestas de mayo, estarán mejor que nunca. El evento está previsto para el 21 y 22 de mayo, expresó Patricio Rivadeneira, presidente del Centro Agrícola del Cantón Morona. El Centro Agrícola les da la bienvenida a todos los agricultores, ganaderos, emprendedores, y les invita de manera muy especial a la cuadragésima tercera feria agrícola ganadera, que vamos a realizar este año, el 21 y 22 de mayo, por las festividades de Macas. Nosotros como Centro Agrícola, año a año, hemos venido siendo parte como un stand del esfuerzo, una vitrina del esfuerzo del ganadero, del productor, del pequeño agricultor, del emprendimiento, que vengan a este recinto ferial, el 21 y 22, con la finalidad de promocionar su esfuerzo diario. Sabemos que hacer ganadería, hacer agricultura es realmente duro, es realmente de todos los días, no tiene horario, y a eso se ha debido que este Centro Agrícola, que esta institución, que ha sido una de las instituciones más antiguas del Cantón Morona, fomente la difusión del esfuerzo, fomente la difusión del comercio y la promoción de nuestra carne. Detalló lo que se tiene previsto dentro de la feria número 43. Como Centro Agrícola y conjuntamente con todo el directorio, nosotros estamos organizando dentro de la programación el día 20, como es tradición, vamos a la feria. Un conjunto, una cabalgata, desde el centro de la ciudad, hasta el recinto ferial que queda en la parte norte de nuestra ciudad, vamos a la feria, van a estar participando 60 semovientes equinos que nos darán esa apertura a la gran feria agrícola ganadera. Tendremos también la participación de unos caballos de alta escuela, también para ver esa magnífica participación de los animales equinos. Después de esto, nosotros estaremos con la gran elección de la reina, la gran elección de la reina que es tradición. Nuestra reinita siempre hemos tenido la dignidad, las mejores mujeres, la mujer macabea, la mujer que ha sabido esforzarse en el campo, va a estar luciendo el día sábado a partir de las 9 de la mañana, donde nos será uno de los símbolos más importantes de la mujer trabajadora macabea que lleve este estandarte, primero, de humildad, de trabajo y de belleza de nuestro querido gremio, que es tanto la agricultura como la ganadería. Y luego tendremos el juzgamiento de animales, animales de la raza charolet, de la raza bronsuiz. Estamos trayendo también a un juez muy reconocido, un ganadero de Francia, porque nuestros ganaderos, nuestros animales ya tienen un reconocimiento a nivel nacional. A eso se debe que también nosotros hacemos un esfuerzo de traer un juez internacional para que tenga el mejor juzgamiento y que nos haga una evaluación genética de nuestros animales. En la raza bronsuiz, también estamos trayendo un juez reconocido a nivel nacional que nos va a guiar en una buena manera para llevar los animales en la cuestión de la lechera. Y para los emprendimientos sabemos que hay otros ganaderos que hacen la raza cimenta, la raza bronsuiz, la raza holstein, la raza gir, también algo de brama, el brangus. Esta tierra es prodigiosa, esta tierra es justamente para un mejoramiento genético y de ahí sale el potencial de la carne, de esta mi noble morona Santiago, que se ha vuelto ya como capital de la carne. pero con esa delicadeza, esa suavidad, por las condiciones climáticas, por las condiciones que esta tierra nos da. Los emprendedores también tendrán sus espacios en la cuadragésima tercera feria, agregó. Realmente nosotros hemos abierto rotundamente a esa gente del emprendimiento, porque ese es el pequeño emprendedor o quizás una puerta para la industrialización, que esto se ha ido poco a poco formando. Y nosotros estamos aquí justamente abriendo las puertas a ellos con la finalidad que difundan el esfuerzo diario que hace cada uno de los emprendimientos. También quiero agradecer a la parte privada, realmente, a Norberto Matute, que año a año nos ha venido ayudando con la organización de esta feria. También a Agropeg, a James Brough, a Hidroabanico, a la Ilustre Municipalidad, al Consejo Provincial, a todos quienes hacen las instituciones de una forma privada o de una forma estatal, pero que ponen su granito de arena para sacar día a día, de la mejor manera, esta feria agrícola ganadera. Concluyó recordando que habrá show de feria en este espacio. El Centro Agrícola les invita al gran show de feria que se va a realizar por las festividades de Macas. Este show de feria lo va a realizar aquí en el espacio cubierto del recinto ferial donde estarán presentando unos buenos artistas realmente reconocidos a nivel nacional e internacional y también la participación de una discoteca móvil que estará también para todo gusto los jóvenes y para las personas que vengan a disfrutar de este show. Tendremos juegos infantiles, tendremos comida típica de la zona. Yo les hago una invitación para que vengan y disfruten de este sano esparcimiento garantizando seguridad porque tendremos guardia privada dentro del recinto ferial y también la ayuda de la Policía Nacional alrededor de este recinto. Tengan la confianza que vamos a pasar unos momentos de sano esparcimiento. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias!